Ha regresado Maru, ha regresado Ana Cecilia Hernández, perdón, Ana Cristina y ha regresado Paola a esto que se llama el... ¡Chichichismógrafo! Mano arriba, juran decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad... ¡Sí señor! Porque va a llevar la contraria. Vaya, va a lo contrario, muy bien. ¿Formula las preguntas? ¿Formulemos las preguntas? Yo, Spinsoni, vamos con la primera pregunta. Bueno, suena y se abre el primer cuaderno. ¿Qué harías si un desconocido te besara en la calle? ¡Ay, carachas! ¿Arrancamos por dónde? Marcelo o Sandra. Ok, voy yo, voy yo. Me ha pasado. ¿Qué? Bueno, en este caso era una desconocida, ¿no? Ah, ok. Y la verdad, la verdad, la verdad, recordando ese momento y yendo hacia ese lugar. Sí. Me encantó. Sí, porque fue sorpresivo y fue rico. Claro, chévere. Yo no tenía pareja en ese momento. Era una chica que era bastante agraciada en un centro comercial, lo recuerdo, y estábamos tomándonos las fotos así, y cuando llegué a ella, me sacó el beso de mí, me fascinó. Fue una sensación rara, diferente, pero muy positiva. Paola, ¿por qué me miras así? Ay, ¿por qué me jone en vida? La mirada de la envidia de Paola. A mí nunca me ha pasado eso. ¿Pero qué haría si te pasara? ¿Qué haría? No sé. Doy las gracias. Te agradezco en el alma. Tan lindo, gracias. Qué detallazo, dice Paola. Ana Cristina, ¿qué harías? ¿No? No. ¿No está Ana Cristina? Yo traduzco, yo le diría resta. Vete. Déjame, desgraciado. Pero la pregunta es si me gustaría o si me pasara. ¿Qué haría si te pasara? ¿Qué haría? Lo que pasa es que yo dije, ¿qué haría? Yo sé qué haría porque me pasó. Pero no necesariamente que haya pasado, Ana Cristina. ¿Qué harías? No, yo le diría que no. Que no, ¿no? Que no, no me gusta. O sea, no me gustaría y yo sí, mi reacción, obviamente no agresiva, pero sí distanciando, distanciando, distanciando. Sí, ¿qué le pasa? Ok, George Pinson. Con esta sequía, una desconocida me llega a besar. ¿Por qué se va tan rápido? Venga. ¡Ay, lo besó! Venga. ¿Pero por qué se va? ¿Por qué se va tan rápido? Lo besó y no era propiamente una desconocida. ¿Pero por qué se va? Venga. Acá está aquí el timógrafo. Maru de la Mayusa. ¿Qué harías, Maru? Si un desconocido por ahí te da un beso, te roba un beso. Bueno, depende del desconocido. Claro. Si está buen hongo, ¡ay, papá! Con todos los cierros. Ahí sí. Ok, depende del marrón. Mejor dicho. Vea, vea, vea eso, Dios mío, Sandra. ¡Oh, qué caliente, caliente! No, esta mujer de menopáusica no tiene nada. Caliente. Caliente. Caliente es caliente. Sandra Bazuera, ¿qué haría usted si un desconocido le da un beso en la calle? ¿Yo qué haría? A ver, bueno, si voy por una calle de Argentina, ¿O de la Italia? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Si yo voy por Hollywood y me encuentro en George Clooney, que es desconocido. Pero es un desconocido, Polé. Sigue siendo un desconocido. Pero si voy por la Caracas con 20, creo que se gana un puño, una cachetada. Pues claro, se mete al Santa Fe, mamita. Siguiente pregunta. Seguimos, seguimos. George Plinson. A ver, si pudieras vivir en otra época, ¿cuál sería? Bueno, Marcelo vivió todas las épocas, pero... Pero, Marcelo, digamos que digamos. ¿De los años 60? No, pero yo ya viví todas, ¿ya qué carajo? ¿Cómo era los hombres abrió en esa época, Marcelo? Él viene del medioevo, luchando. Claro, yo fui... Los pica piedras... Yo fui el primer astrolopitheco geréctus que existió. Yo no sabía si Aguadán o Marcelo. No, a mí me gustaría... A mí me gustaría esa época romántica como de la corte, como que había un cortejo con la princesa, con la dama, y el príncipe llegaba. Ese romanticismo que creo que se ha perdido un poco. Lo alcanzaba a vivir, pero ya la última colita. El zorro. El zorro. El zorro de tan. El zorro de tan. A mí me hubiera gustado los años 20, me parece divina, la moda, como donde la mujer empezó a tener un despertar increíble. Los 20 para mí son una época que me llama mucho. Ana, lo mismo, no es por copiarme, pero los años 20, la moda me parece divina, la feminidad que tenían las mujeres, es que eran femeninas como por naturaleza, como su caminar, su forma, y la ropa, el vestuario, el vestuario, oye, mami, el vestuario. El vestuario. El vestuario. El peinado, el maquillaje como tan sutil. Los años 20, es miedo. George Pinson, ¿qué época te hubiera gustado vivir? A mí me gustaría estar en la independencia, exactamente en el momento en el que se cayó el florero, porque Pavo Chinchero soy yo. Uy, llorente, se va a dejar decir eso. Venga, pise la raya aquí. Pero sale corriendo eso sí. No, no, para correr también soy yo. A la hora de la batalla, chao. La batalla está pintada. Maru, ya me usa. ¡Ey! ¡Ey! Pero primero que todo, una toma aquí, por favor. Se le cayó el preservativo a Ana. ¡Ay, qué cosita! Es por la emoción, no alcance a poner el preservativo. Maru, ¿qué época de la historia te hubiera gustado vivir? A mí me hubiera gustado la época ya nieva, donde no había ropa y yo no estaba ahí. ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Eva! ¡Eh! Y para las que fuera. Comín esa hoja de plátano ahí. ¡Rumba! ¡Rumba venteada! ¡Baje del árbol! ¡Venga el otro! ¡Que salga la culebra! ¡Venga! O sea, rumba en pelota Dijo Maru Ante eso, ¿qué dices? Sandrita Me gusta el glamour de la época de los guantes Pero realmente yo me voy por los 60 Revolución, irreverencia Muchos cambios Donde la mujer podía ser, decir Y la moda, esos colores Y las vestimientos también me parecían fantásticas La bota campana Y la psicodelia también le hubiera encantado vivirla Muchas cosas chévere Siguiente pregunta Se está poniendo bueno nuestro chico Si fueras un animal ¿Cuál serías y por qué? Siempre me he considerado Un toro Por los cachos Y no es por los cachos Por las medias No sé, el toro Por el caldo de raíz Por el caldo, no Por la fortaleza muscular del toro Y por su nobleza Porque el toro es un animal noble El toro aparentemente es un animal fuerte y agresivo Pero cuando uno logra ir a su oído Acariciarlo un poco El toro se vuelve un... ¿Uno logra ir a su oído? Sí ¿Paulita? Yo, yo no sé Es que estoy indecisa Porque los felinos me gustan mucho Pero desde pequeña Me acuerdo que yo siempre hubiera... Cuando preguntaban eso Quería ser como un águila Como un ave de esas que vuelan muy, muy alto Ya eres un águila, Paola ¡Ay, este toro! ¡El toro y el águila! Ana Cristina Definitivamente yo soy fascinada con los felinos Yo hubiera sido un gato Porque el gato es un animal que es independiente Cuando quiere se deja tocar Cuando no, no Como quien dice Quiero en este momento Si no, váyase para otro lado y déjeme mi independencia Un gato Un gato George Pinson Yaru, un animal que quisiera ser A mí sí me gustaría ser con un ave de rapiña ¡Ah! ¡Ah! ¡Chulo! Que aunque ponga el ojo, ponga la bala ¡Ah! ¡Ah! No, que todo lo que me guste lo agarre ¿Ah, sí? Ya Chao Por pico y por garra ¡Chulo! Por donde sea, pero que lo haga Agarrando Me gusta como piensas O sea, un chulo Sandra Mazuera A mí me hubiera gustado ser un delfín Porque soy súper marítima ¡Ay, con tiempo! Me encanta nadar Yo soy súper inteligente ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! Y humilde también es Por eso la pusimos a terminar Ella es la delfín Soy muy inteligente y muy humilde Dijo Sandra Mazuera ¡No, pero el delfín me gustó! ¡Es que la delfín! Por eso la pusimos de última Ella es la delfín ¡Ah! ¡No la agarré! ¡Qué inteligente! ¡Qué muy importante! Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Qué no puede faltar en tu cama? Un hombre ¿Qué no puede faltar en mi cama? ¡Ay, yo lo pensé! Sandra, no me cesques mi respuesta ¿Qué no puede faltar en mi cama? Mi sexy y bien tonificada esposa ¡Oh! ¡Oh! No puede faltar a mi esposa ¡Ay, yo lo contrario! ¡No, como bien! Muy bien, Marcela Muy bien, muy bien Te veo muy bien, rápido Paola ¿Qué no puede faltar en tu cama? Muy bien tonificado Y joven esposo ¡Oh! Pero sobre todo Sabanas buenas Que a uno le quiten el calor De la menopausa Sabana fresquita De satín De las que dan frito Sí, sí Ana Cristina Hay unas buenas sábanas De verdad En serio Como de 400 millones de hilos ¡Ay, qué rico! Esos que son las mejores Es más importante que los tonificados No, los tonificados ya pasan ¡Ja, ja, ja, ja! Ya se tuvieron Ya se tuvieron Con esta escasez Yo reemplacé la compañía Por unas almohadas Entonces Unas buenas almohadas Tienen que ser parte Pero usted está en la inmunda ¿Estás bien? Me cayó la roya Y no es de ahora Yo le tengo unos cojincitos Yo le tengo cojincitos Está en la inmunda Y no es de ahora ¡Marce! Marce Yamayusa A mí me gustaría tener en mi cama Algo bien duro ¿Qué? Pero no me mario Porque él ya está muerto Hace 25 años Ah, ok Algo que sea vivo Contundente ¿Qué vas a hacer más tarde? Y duro, digo Ah, bueno Los dos Hablamos, papi Porque el colágeno Creo que se necesitan No se produce Se come ¡Ja, ja, ja! ¡Qué raro! ¡Santo más suena! Tenemos mucho que hablar Tengo mucho que aprender de ti, Maru Bueno, ¿qué no puede faltar en mi cama? Muchas almohadas Tengo más de 15 almohadas en mi cama Y entonces me las meto por aquí ¿Por dónde? Por allá ¿Cómo? Y sí, tengo un peluchito Es un oso Sí, claramente Tiene un peluchito Y no puede faltar mi oso de carne y hueso Que también me encanta arranchar ¿Otra que está en la inmunda? Última y definitiva pregunta Claro Todos estamos conscientes de su peluchito No me preocupes Tiene que escuchar ¡Ay! ¡No! Última pregunta Última y definitiva Tu amor platónico de todos los tiempos Uy, voy a confesar algo aquí ¿Qué? Nunca lo he dicho en mi vida Este amor platónico La he entrevistado He compartido con ella Tengo aquí a alguien muy cercano a ella Uno de mis amores platónicos De toda la vida Y lo voy a confesar es María Cecilia Botero Es que es divino María Cecilia No lo había dicho Pero, ¡guau! Hoy me quité la máscara Y lo comentábamos Con Juan Carlos Vargas Con Alejandro Martínez Decíamos Cecilia Esa elegancia Esa cara Ese talento Esa calidad Perdóname María Cecilia Me lo tenía que decir ¡Cuñado! No, no le digas cuñado No, no, respete No, así no ¿Hay vida? Lo confesé Paola Benjumea De toda la vida Este es un amor así Platónico que me muero Pero así que creo que El día que lo vea No voy a poder Musitar palabra Es Fito Paz ¿Fito? Gordito y todo como está ahorita Ahorita está más repuestico Pero amo así Me muero por él La cara de Ana Cristina Estamos aquí haciendo ventas ¿Es el mío? ¿Quién está ahí? ¿Es el mío? Respéntele el amor platónico A Paola me da el favor ¿Pero cómo te parece Pito? A la Cristina ¿Divino? A la Cristina No, no es divino Sí, es hermoso Pero sí, estoy de acuerdo Ese tipo de personajes Tienen su sexapil A la Cristina Botero Pues si tiene sexapil Marc Anthony Imagina usted Imagínate Claro que estaba de mejoradito Poquito Yo no sé qué De todos los tiempos De todos los tiempos Bueno, yo hace poquito Les decía Claro que me miraron así Camilo Sexto Fue mi amor platónico Durante muchos años Pero es que tenía una pinta A mí siempre me encantó Siempre Y es más Cuando yo era muy niña Buscaba muchachos Que se parecieran a él Así Sí Siempre me gustó Siempre Bueno, no tenemos a Camilo Sexto Pero tenemos a George VII No, tampoco así No No lo humille de esa manera Esa cara De Ana Cristina Como que Ah, en serio George Su amor platónico De todos los tiempos Compraba los cuadernos ¿Qué? Sobre todo Y el afiche Yo no hacía tareas Lo importante era tener el cuaderno ahí ¿De quién? Ana Sofía Henao Ah Sí, hermosa Me pegaron las obras del cuaderno Pero me preocupó algo Que dijo Yo no hacía tareas Hizo así ¿Por qué? Me hizo que le llamara Cuidado Tenía una pasta de cuadernos Maru Quiero saber Maru Yo Sería lo único serio Que diga hoy Ok, atención Ahí Charles Chaplin ¿Qué? El amor platónico Lo conoció Y será mi amor platónico Hasta que nos encontremos Por allá En algún paraíso Desnudos Ella todo lo quiere hacer Bueno, siempre he dicho Que Prince Brosnan Esos ojitos de currucucú Más para acá Mario Casas Y más para acá Roberto Manrique Ahí se los digo ¿Qué? Roberto Manrique Yo sé que sin alcanzar Pues hasta aquí Nuestro chichichismo ¡Bravo! Paulita, muchas gracias Amor millores Hermosa Te amo con todo mi corazón Cuñada Digo Ana Cristina Bienvenida siempre Gracias Muchas gracias Por favor Mi Michelita querida Primero voy a decirle a Michel Que no iba a decir Menopáusica a su esposa Sino su suave Michel, mi hija le hizo Una carta divina De día de madre Bella Y por mi buena memoria Se me quedó En el comedor de mi casa Ok Pero le manda a decir Y lo mismo de parte mía Y de toda mi familia Un saludo muy especial A todas las madres de Colombia Con hijos o sin hijos Son unas berracas colombianas Echadas para el agua ¡Venísimo!